La administración distrital desde el Orcón 2 y el Orcón 3 se han articulado para poder realizar una agenda que va a beneficiar a todo nuestro distrito de Buenaventura, en el cual vamos a hacer un recibimiento a nuestros turistas. Primero vamos a tener un espacio ubicado en la entrada del muelle turístico, donde van a estar unos jóvenes con un toque de la música tradicional, haciéndole esa calle de honor a todos nuestros turistas que vienen para las playas. En Huanchaco habrá también un espacio cultural, en Ladrilleros también, y para eso tenemos estipulados los días Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. En San Cipriano hay un grupo de jóvenes también que van a estar allá con la parte cultural amenizando el día. La galería será también otro centro donde vamos a tener unos jóvenes que van a estar haciendo el proceso de acompañamiento a los turistas desde el muelle turístico hasta la galería y al mismo tiempo allá se le ameniza con nuestra música cultural. Entonces tendremos varios espacios, uno el muelle turístico, otro Juanchaco, Ladrilleros, San Cipriano y lo que es la galería de Pueblo Nuevo.